¡Colera me llamo suicena! ¡Colera me llamo suicena! ¡Rancho! ¡La herencia de Aristeu! ¡Venga el aplauso! Recuerde, le recuerdo a todos y cada uno de ustedes que por el día de hoy estos ganaderos al parecer y hasta donde estoy enterado también no vienen cobrando ni un solo centavo ¡Colera me llamo! ¡Colera me llamo! ¡Vamos, amigos! ¡Vamos, amigos! El saludo de Filmación del Mayo, claro que sí, ahí está. El saludo de Filmación del Mayo, el señor Mariseo. Los andrés, ¿cómo? Ahí está, mis amigos. ¿Quién se quita el espacio en la mañana? ¡Alganzamos el agua, sí señor! ¿Pero no decir un tema para... El maestro de Filmación del Mayo presenta a quién se tendrá a escorubo. Los amigos, el sol es de Filmación del Mayo. El chorro de San Juan, el compás de las piernas abierto. Buscándole los claros, buscándole la forma. El vicegranadero que allí lo tiene. El chorro de San Juan. ¡Fuerza! ¡Salió bonito! ¡Salió delante! ¡Fuelza inclinando la forma! ¡Fuerza! 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 ¡Fueza! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Fuelza! ¡Fuerza acrícola! Entonces, el aminoáble, Buffer. ¡Fuerza! Alex, Alex, Stormvalle. ¡Fuerza Navarongo! Porque va a empezar a pegarse Hacia un lado, hacia el otro Y le va a poner las cosas difíciles Ahí al pegar el brinco ¡Fuelta! ¡Ahí está saliendo! ¡Se va, se va! ¡Se va, se va!